Hoy es martes y como todos los martes el Dr. Gustavo Galvez está con nosotros. Le hemos pedido que nos explique la enfermedad que sufriría Hugo Chávez. Se ha especulado mucho y se ha hablado hasta de más de un diagnóstico de un cáncer, de los músculos, de los huesos. Vamos a saludar al Dr. Galvez. Bienvenido, doctor. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Acá viendo pues lo que tú pasaste antes de la actitud de Chávez, ¿no? La forma como se expresa. Él tiene realmente un comportamiento. Ha sido catalogado como un bipolar. Es algo dicho por un mismo médico de su entorno que luego tuvo que salir de Venezuela por haber hablado algo de él. Lo persiguieron, ¿no? Lo que se dice de Chávez... ¿Pero su bipolaridad explicaría esos altibajos en su temperamento? Ah, sí, esa es la conducta de felicidad y tristeza, que de repente viene y de repente se va. Eso es lo que hacen, ¿no? Ambos polos. Entonces, respecto al tumor que él tiene o lo que se especula, porque realmente todo es especulación, habría que tener la lámina de histología con una biopsia y eso nos daría el diagnóstico exacto, ¿no? El resto es especulación. Es que podría tener lo que se llama un rhabdomio sarcoma. Rhabdomio es músculo. Sarcoma es un tipo de neoplasia de tejidos blandos muy agresivo. El rhabdomio sarcoma va a comprometer al músculo estriado. ¿Qué es el músculo estriado? Es el músculo estriado o esquelético o voluntario. ¿Qué quiere decir? Que en todo nuestro cuerpo tenemos huesos y en todos los huesos hay un músculo. Ese músculo es el estriado o músculo esquelético o músculo voluntario. ¿Y por qué es voluntario? Porque yo quiero levantar mi brazo, lo levanto. Depende de mi voluntad. ¿De acuerdo? Entonces ese es el músculo que es el estriado. En él se dice que podría tener un rhabdomio sarcoma de SOAS. ¿Qué es el SOAS? Es un músculo estriado que está ubicado a nivel de la columna a partir de la dorsal 12. ¿Qué cosa es la dorsal 12? Nosotros tenemos la columna cervical, luego la columna dorsal, la columna lumbar. Entre la doceava dorsal y las cinco lumbares nace, se inserta el músculo SOAS y de ahí desciende. Eso va a descender a través de la cavidad pélvica y se va a fijar en el músculo, en el hueso más grande que tenemos, que es el húmero, el fémur, perdón, el fémur es el hueso más grande y se inserta en la cara anterior a nivel de troplante menor. ¿Qué hace este músculo? Nos hace que flexionemos el tronco, hace que levantemos la pierna, interviene en caminar, interviene en correr, interviene en dar el equilibrio a la pelvis. Entonces, cosas que vemos a Chávez cuando le sucede la primera vez que aparece con su bastón, decían que tenía un problema de rodilla. ¿De acuerdo? ¿Qué había estado sucediendo? Probablemente, porque es especulación, que ese tumor del SOAS había crecido, había comprimido en alguna forma nervios, vasos que iban hacia la pierna o tejido de esa zona con referencia a la pierna. Este tumor tiene que ser de crecimiento, que es relativamente rápido, que no da síntomas, y cuando da síntomas es porque ha crecido mucho y compromete los órganos que están alrededor. ¿Qué es lo que pasó con él? Realmente, a él le encontraron primero y le dijeron que tenía un absceso. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿el randomío produce absceso? Muy raro. ¿Quién es el que produce absceso? Hay otro tipo de tumor que se llama leiomiosarcoma. Ese leiomiosarcoma se refiere al músculo liso. Nosotros tenemos músculo estriado y músculo liso. El estriado voluntario, el liso involuntario. Eso constituye el tracto digestivo. Entonces, yo no puedo decir, voy a mover mi esófago, ni puedo mover mi estómago, porque no depende de mí, sino de la misma funcionalidad. ¿De acuerdo? Este músculo liso hay en la vejiga. Entonces, lo que supone es que podría ser la otra alternativa un cáncer leiomiosarcoma de vejiga. Ese tipo de cáncer se hace abscesos. Entonces, podría haber sido eso. Y de ahí... Porque él presentó un absceso en algún momento. Eso es lo que dijeron. Entonces, a él le encuentra un absceso y le drena. Y probablemente tomaron biopsias y ahí salió células neoplásticas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo operan. Una de las cosas que se dice con estos tumores que tiene que ver con el pronóstico es que la operación tiene que hacer una erradicación de todo el tumor. Cosa que probablemente no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hacen? Porque eso depende de la capacidad de los médicos que hacen. Del conocimiento que tienen del tema y la frecuencia que han tratado esta enfermedad. Como esto es algo raro, infrecuente, habremos que pensar en Cuba. ¿Cuántos rabdo mío, oleo mío, sarcoma habrán encontrado? Además, los cubanos no hacen investigación. Claro. ¿Cuántos habrán? No tienen el dinero para investigar. Entonces, los americanos, sí. En Houston hay un hospital donde se dedican a ellos. Entonces, ellos sí tienen casuística. Por ende, ellos sí saben tratar este tipo. Porque hay un oncólogo, un cirujano, un traumatólogo y un radiólogo expertos en eso. Entonces, ellos rápido hacen el diagnóstico. Cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque en la segunda operación de Chávez traen a dos españoles. Para que lo operen, operan. ¿Qué pasó ahí? ¿Sacaron el tumor? ¿Total o no? Bueno, probablemente no. Porque si no lo saca, ¿por qué después aparece otro tumor en forma de pelota? La otra cosa es que dijeron, bueno, vamos a darle radio y quimio y después lo operamos. Entonces, al darle radio y quimio y después se encuentran que es una pelota, quiere decir que la radio y quimio tampoco surgió efecto. Entonces, ¿eso qué nos conlleva? A que su pronóstico de él es malo. No es adecuado por el tipo de tumor, ubicación del tumor, las cosas que han pasado. Casos de ese tipo dicen sobrevida dos años. Sobrevida dos años. En él ya pasó un año. Entonces, ¿qué le quedaría? Un año. Pero en la situación de la metástasis supuesta que dice que tienen hueso, que tienen panglas, que tienen hígado, eso acortaría la vida. En esos casos, después de haberle radio, que es queman la zona del tumor, la quimio que se da, endovenoso, para cualquier otra lesión que hubiese en otro sitio. Pero el tratamiento fundamental es la cirugía más la quimioterapia. Ahora, ¿este tipo de cáncer se generaliza con mucha frecuencia? Así es. Primero hacen una invasión y luego tienden a ir. A pesar de que no son grandemente metastásicos, pero eso depende de en qué estadio se encuentra. Tienen estadios de uno a cuatro, grupos de uno a cuatro. Cuando es de cuatro ya es que se va básicamente por todos los sitios. Entonces, él, su pronóstico de vida, y uno lo puede ver porque su actitud ya no es el Chávez que era antes. Ha cambiado su aspecto físico, su forma de andar. Incluso en la última vez que se va a inscribirse en su camión que va, él va agarrado. Todo presidente o candidato... Saluda. Saluda, él no saluda, se agarra. Después salió en su balcón agarrado, lo que nos indica que él tiene incapacidad de permanecer de pie. Y ahora lo estamos viendo que está haciendo una conferencia escondido, porque no se lo ve. Por teléfono. Entonces eso nos indica que su situación realmente es crítica. Es crítica. Gracias, doctor, por explicarnos. Sí, en efecto se ha especulado mucho, pero también, digamos, las especulaciones han ido a partir de ciertos inicios. Entonces, es uno o el otro. Así es, es uno o el otro. Cáncer de colon no parece eso, ¿no? Es uno o el lío mío o el rado mío. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Ahora le digo hasta mañana. Y nos vemos mañana, nueve en punto de la noche. Lo dejo con ajuste de cuentas. Gracias por acompañarme.